Hola a todos, soy Misa Larriva y hoy voy a presentar otro programa basado en la historia de Whatever Next, así que puedes verlo en cualquier momento que quieras y espero que you enjoy it ahora en español, os voy a presentar un cuento que hemos estado leyendo esta semana que yo espero que os guste mucho, es sobre un oso, pero no es un oso normal, no es un oso que vive en los bosques, no, 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 es una familia de ositos que viven en una casa muy chula que os voy a enseñar, ¿vale? Mirad, este que le veis es el osito bebé que vive con su mamá en una casa muy chula que os voy a enseñar, mira, aquí está la casita chula donde vive el oso y el osito. Pues una noche le pregunta el osito a su mamá, mamá, ¿puedo ir a la luna? Y su mamá le dice, no, 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 es hora de ir al baño. Además, si tú quieres ir a la luna, lo primero que tienes que hacer es buscar una nave espacial. Así que el osito, como quería ir a la luna, pensó dónde podría encontrar una nave espacial, porque él donde quería ir es, por supuesto, a la luna. Así que decidió bajar las escaleras, acercarse al mueble de la entrada y como podéis ver, hay un agujero. Abrió el mueble y... ¡Pling! Ahí estaba. Por fin había encontrado una nave espacial que igual que vosotros cuando encontráis cajas o botellas o hacéis vuestras propias creaciones, pues el osito decidió que sería una perfecta nave espacial y decidió preparar todo su viaje para poder ir. Así que para poder ir al espacio, a la luna necesitaba, ya sé, necesitaba un casco claro y sabía perfectamente dónde podría encontrar ese casco. Así que se decidió a ir a la cocina. Os voy a enseñar qué cocina tan chula tiene el osito. Fue a la cocina y encontró, ¿lo veis? ¿Qué es? Es un escurridor. Decidió que sería un casco perfecto para su cabeza. Así que se preparó y ahí está el osito listo, con nave espacial y un casco verde que le protegerá. ¿Pero qué más le hacía falta? La nave, el casco y necesitaba un par de botas. ¿Dónde podría encontrar las botas? Se fue de la cocina, cerró la puerta y se dirigió de nuevo a la entrada. Allí, encima de la alfombra, si la veis, la alfombra muy chula, tenía un par de botas, os enseño, un par de botas amarillas. ¡Wala, qué chulas! Pues decidió que se las iba a poner. Una bota primero y luego la otra. Se las colocó una y la otra. Ya estaba preparado el osito. Tenía su nave espacial, las botas, el casco... ¡No se podía olvidar de su amigo! De su amigo el osito. Así que empezó a preparar a su osito, que se lo llevaría con él a la luna y, por supuesto, algo para comer, por si tenía hambre. Así que preparó unos plátanos, yogures, galletas, manzana... ¡Todo listo! Y decidió que lo único que le faltaba era un sitio donde poder hacer despegar su nave espacial. Y creo que lo ha encontrado. Así que se fue al salón. Tip, 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 tip. Y en el salón, como veis, está el sofá, la mesa... ¡Había visto! ¡Claro! ¡Había visto una chimenea! Sería el lugar perfecto para el despegue. Preparó todas las cositas para llevarse dentro de la chimenea y empezó la cuenta atrás. Y, chicos, ahora me vais a tener que ayudar, ¿vale? A contar. Se colocó dentro del cohete, dentro de la chimenea, como veis. Y vamos a tener que contar. ¿Me ayudáis? 5, 4, 3, 2, 1... ¡Despegó! ¡Más arriba! Podía ver todas las estrellas. ¡Más arriba! ¡Uy! ¡Hay alguien! ¡Se ha encontrado alguien! ¿Pero quién puede ser? ¡Chujú! 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 ¡Es su amigo el búho! ¿Lo veis? ¡Chujú! El búho le dice... ¡¿Dónde te diriges? ¡Qué nave tan chula! ¡Me voy a la luna! ¿Quieres venir conmigo? ¿Sabéis qué dijo el búho? ¡Por supuesto! Así que los dos continuaron su viaje a la luna. ¡Más arriba! ¡Oh, oh! ¡Las nubes! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Un ruido muy fuerte! ¿Sabéis qué puede ser? ¡Es un avión! ¡Están viendo un avión! ¡Y lleva pasajeros! Y les saludan... ¡Hola! Y los pasajeros le dicen... ¡Hola! Continúan su viaje un poquito más arriba. ¡Casi! ¡Están en la luna! Y de repente... ¡Preparados para el aterrizaje! ¡Han llegado a la luna! ¿Habéis visto? Una nave espacial, un montón de estrellas brillantes y los planetas. Todos los planetas. Está Saturno, la Tierra... ¡Madre mía! ¡Qué chulada! ¡Uf! ¡Lo habían conseguido, chicos! ¡Habían llegado a la luna! Pero... ¿Sabéis qué pasa? Que en la luna no hay nada. Nada. Es un poco aburrido, dice el osito. Pero... ¡Si ni siquiera hay árboles! Dijo el búho. ¿Sabéis qué? ¡Menos mal! ¡Que hemos traído el picnic! Así que decidieron quedarse un ratito a comer. ¡Mmm! ¡Tenían mucha hambre! Así que sacaron sus galletas, bebieron sus refrescos, tomaron la manzana y decidieron que era hora de devolver. Así que... El osito pensó que su baño ya estaría preparado y mamá le estaría esperando. Así que decidieron regresar. Se subieron de nuevo a la nave espacial... ¡Y preparados de nuevo para el despegue! ¡Vamos a contar hasta cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ah, no! Tenemos que contar hacia atrás. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ahora sí! ¡Listos para el despegue de nuevo! ¡Tienen que ir arriba! ¡No, no, no! ¡Más abajo! ¡Más abajo! ¡Se despiden de los planetas! ¡Adiós, planetas! ¡Se despiden de la nave espacial! ¡Adiós, nave espacial! Y ahora es el momento de decirle adiós a su amigo. Porque el búho, cuando deja las nubes, se va volando. ¡Ha sido genial conocerte! Le dice el búho al osito. Nos veremos en alguna otra ocasión. Así que el búho se va volando. ¡Hasta luego, amigo! ¡Hasta luego! Y el osito continúa su viaje hacia abajo, hacia su casa. En las nubes... ¡Oh, oh! ¡Empieza a llover! Un montón de gotas golpean el casco del osito. Pero menos mal que está protegido con su casco. Y continúa hacia abajo. ¿Sabéis por dónde va a llegar el osito? Llega a su casa. ¿Y por dónde creéis que aterrizará? ¡Pues claro! ¡Por la chimenea! ¡Y directo a la chimenea! ¡Uh, uh! ¡Sano y salvo! ¡Por fin en casa! ¡Uf! ¡Uf! Pero cuando llega a casa, ¿sabéis a quién se encuentra? ¡Uf! ¡Uf! Se encuentra su mamá. Y la mamá le pregunta... ¡Pero bueno! ¿Pero dónde has estado? ¿Pero cómo estás tan sucio? ¡El pobre osito, chicos! ¡Está sucio! ¡Tiene toda la ropa manchada, la cara! ¡Qué desastre! ¡Venga! ¡Arriba! ¿Qué es tu hora del baño? Le dice su mamá. El osito se va del salón, sube por las escaleras, directo al baño. Y cuando sube, prepara su mamá un calentito baño. Os enseño la bañera, donde le prepara el baño. ¡Tan calentito su mamá! ¡Qué bueno! Después de un viaje a la luna, un baño calentito. ¿Y sabéis? Cuando está en el baño, su mamá le pregunta... ¿Pero por qué estás tan sucio? Y la mamá... Y el osito le responde... ¡Es que he estado en la chimenea! ¡Pero bueno! ¿Cómo que has estado en la chimenea? Y dice... ¡Sí! ¡He ido a la luna! ¿Y sabéis que está su mamá? Su mamá se rió. ¡Ja, ja, ja! No se puede creer. ¿Qué será lo siguiente? ¡Madre mía! Pues así, chicos, termina la historia del osito, que quería ir a la luna. Con su mamá diciendo... ¿Qué será lo siguiente? ¿Qué será lo próximo? ¡Ay madre, esta imaginación! Pues yo espero que os haya gustado mucho. Pero, aparte de hacer el cuento, pues hemos cantado muchas canciones, hemos hecho juegos y hasta hemos preparado un saludable picnic que tiene la forma de una nave espacial. Así que nada, yo espero que os guste, que lo veáis cuantas veces queráis y nada, que nos vemos la próxima semana, ¿vale? Así que muchas gracias, chicos. ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!